Siempre le decimos a usted que maneje con mucha precaución, en este caso el afectado falleció y la persona que fue culpable del accidente resultó ileso. Y en otro tema de información policíaca, le vamos a recordar como muy seguido le hacemos la línea de la vida, 808-22-3737. Todo esto porque durante la madrugada de este miércoles en su domicilio de la colonia Vista Hermosa, una persona decidió quitarse la vida. A pesar de encontrarse con su familia, aprovechó un momento de calma para cometer suicidio, presuntamente agobiado por una profunda depresión. Abrumado por una profunda depresión, un hombre decidió terminar con su vida al interior de un domicilio en las invenciones de la colonia Vista Hermosa durante la madrugada del miércoles. El incidente se presentó en una vivienda ubicada en la esquina de Avenida Oriente con la calle 13, cuando Ismael Alejandro González, de 31 años, se encontraba conviviendo con sus familiares. Aprovechando la tranquilidad del hogar, el infortunado se aproximó a una de las habitaciones que se encontraba vacía, para cometer el acto suicida sin que sus allegados pudieran notarlo. No fue sino hasta después de la medianoche cuando uno de los inquilinos de la propiedad realizó el fatal hallazgo, poniendo en alerta a los vecinos del sector quienes escucharon los desesperados gritos de ayuda. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para tratar de reanimar al hombre, sin embargo, a pesar de la rápida respuesta de los socorristas, ya nada se pudo hacer por el señalado quien ya no contaba con signos vitales. Elementos de la policía municipal se dieron cita en el sitio para tomar conocimiento y acordonar la zona ya que los habitantes del sector comenzaron a aglomerarse alrededor de la escena. El caso pasó a manos de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes al término de las maniobras de peritaje ordenaron el traslado de los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Será durante las próximas horas y al término de una necropsia como parte de los lineamientos de ley, que el cuerpo de Ismael podrá ser reclamado por sus familiares. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.